¡No me lo puedo creer, tío! ¡No fucking way! Yo, Auron, escríbeme privado. ¡No me toques la polla! ¡No me toques la polla! Jaja, se la creyó. Ey, ¿qué tal, Mau? Para que puedas entrar, dale al link de la descripción, papu. ¡Tío! ¡Sí, tío! Voy a poder conocer a todos, tío. ¡Gabí!